Hola, soy Plasteadicto y esto va a ser una revisión de mi colección de Star Wars escala 1.12. Como siempre los invito a que le den me gusta y suscribirse al canal si es primera vez que lo visitan para ver más contenido como este. Es una colección o una parte de mi colección que yo creo que nunca había mostrado en pleno más allá de los reviews de la colección en general. Varias personas me lo habían pedido que lo hiciera así que voy a aprovechar el día de Star Wars May the 4th o 4 de mayo. Para compartir con ustedes cómo va la colección de Star Wars. Como saben soy coleccionista más que todo 1.12. En este caso la de Star Wars es más que todo Figuarts y algunas, un par de model kits y Black Series por supuesto. Black Series fue con la que comenzó toda la escala 1.12 para Star Wars así que bueno, obviamente tengo unos Black Series. Esta es la ficción dedicada a la trilogía original. Por acá tengo el primer Vader y dos Troopers de la primera dirección de Figuarts. Acá tengo un Trooper customizado con la cabeza de Luke. Acá tengo por supuesto el look de retorno de Jedi con una capa custom también. Muy chévere, me encanta, son de mis favoritos. Acá un R5, esto es un model kit. Vino para armar con un R2 de Bandai, son muy chévere también, muy divertidos de armar. Por supuesto la sección de New Hope, tal cual, por supuesto el fanboy look. También hay favoritos, una excelente figura de Figuarts. El Arturito de Bandai, Arturito. El C-3PO, acá está el Han Solo. Por acá tenemos a Chubaka, como pueden ver allí. Y esta es una de mis secciones favoritas, por eso la tengo en el centro y a plena vista. Porque me gusta ver mucho esta sección de New Hope. Esperemos pronto a Old Ben Kenobi. Estos son tres Black Series, como ven allí está Boba Fett con dos Sun Troopers. No los tengo juntos porque obviamente no tengo Troopers de Black Series. Sino estos son los tres que tengo más o menos como para relacionarlos. Y aquí atrás tengo una Leia esclava con un Java de Hoth que ocupa mucho espacio. Por eso tengo ahí, me veo yo saludos. Y bueno, la caja sirve como para poder poner a la Leia también, porque no tengo como colocarla. Que no se vea muy bien agraciada, así que bueno, deseo tenerla por allí detrás en el fondo. Como, no sé, decoración. Acá abajo está la sección de las precuelas. Acá casi todo es Figuarts. De hecho, bueno, hay un modo de Kid Bandai, que es básicamente lo mismo. De hecho, es este General Gribius que está por acá. Figuarts iba a sacar uno, lo mostraron por allí. Pero más nunca lo mostraron, así que yo compré este. Lo armé, por ahí hay un video también acerca de eso. Lo tengo por allí, busco en la colección. Bueno, y bueno, estas son mis figuras de Episodio 3. Esta es una cabeza Custom que me hizo Rafa Lozano de R.L. Custom. Como pueden ver, tiene sus ropes, las conseguí en Ebay. Este, por supuesto, uno de mis Jedi favoritos, uno de mis Windu. Excelente. Y dos Troopers por allí, dos Clone Troopers allí. Muy bien esta parte. De hecho, es la parte que más llena tengo de figuras. Acá está el Episodio 2. Tenemos atrás tres Troopers. Yo compré tres porque pensé que lo iba a pintar para darle los rangos, pero nunca lo hice. Acá un Django Fett, muy subestimado. La verdad es que una figura que muestra bastante. Acá, por supuesto, un Kenobi Episodio 2. Vemos acá también el Anakin Episodio 2. Ya pronto está por salir el Episodio 3. Bueno, este año. Muy chévere, la verdad. Se ve muy bien. Y una parte de las mejores figuras del año pasado. La verdad es que se ve muy bien también esta sección. Acá tengo dos Droids. De batalla. Bueno, el Genobius y el normal del Episodio 1. Episodio 2. Muy chévere también. Me gusta tener más de estos, pero bueno. Tampoco tengo tanto dinero. Como para eso. Acá tengo el Episodio 1. Dos de mis figuras favoritas de Star Wars. Por supuesto. Con un Arturito. Que es el que viene con el R5. Que les comenté. Que es este que está acá. Estos dos vienen en un model kit. En una misma caja. Para armarlos juntos. Y bueno, yo lo aproveché para dejarlos por acá. Sin embargo. Ya les comentaba que estos siguen siendo dos de mis figuras favoritas. Los rostros son impecables. También los tengo con Batalledi. Y otra de mis figuras favoritas son estas tres. En realidad son de las mejores. Este, por supuesto, el armado. También es un personaje increíble. Así que bueno. El que no lo tenga y desee conseguirlo. Lo recomiendo totalmente. Y bueno. Esa es mi sección de las precuelas. Como comenté. El caso de Figuarts. Hay un par de model kits. Y bueno. Esta es una sección que tengo dedicada a Black Series. Más que todo. Aunque tengo un par de mafics. Tengo ese Scout Trooper ahí atrás. Con la Speed Bike. Bueno. Allí. De las primeras cosas que sacó el Black Series. Muy bien. También. Muy bien hechas. Tengo acá también un Han Solo Trooper. Con su respectivo look. Y un Chewbacca. También de episodio 1. Y estos dos droids. Son los mafics. El C-Tripeo. El mafics. Y el Arturitus. Fueron básicamente mis droids principales. Hasta que van a estar con los suyos. Esto es el grueso de mi colección. Por acá atrás. Abajo tengo. La parte de las películas nuevas. Esto es Rock One. También con mis películas. Hay DVD y Blu-rays. Estos son todos los troopers que salieron para Rock One. Con un K-2SO. Y también hay un Stormtrooper Model Kit. Que es ese que se ve allí. Justo delante de las películas. Hay películas en DVD como ven allí. Y en Blu-ray las más nuevas. Y también la trilogía original. También en películas nuevas. Tengo que arreglar esta. Que aún no la he podido revisar. Las Jedi recién salió. Y bueno. Tengo que revisar la primera. Bueno. Estas son las películas nuevas. Las nuevas sagas. Las figuras mejor dicho. Estos son dos Black Series. Como ven allí. Ese cubo es de un Model Kit. Y bueno. Estos son los Figuarts. Rey de las Jedi Figuarts. Como ven allí. Chévere. También el Kylo Ren. Con un trooper de Force Awakens. Bien también. También tenemos atrás. Esa Phasma que se ve. Y es de Force Awakens. Porque muchas veces me han preguntado. No conseguí la nueva. Como me quedé con la de Force Awakens. Allá atrás son dos troopers. De Force Awakens. Pero son Model Kit. No se juegan. Hasta le puse una capita custom. Y se ve bastante decente. Por acá adelante tengo. Como pueden ver allí. Un trooper de los Enforcers. Y un guardia élite. También de la nueva película. Las Jedi. Y acá está. Un trooper Force Awakens Figuarts. Como ven aquí. Y atrás. Uno de Black Series. Tengo estas cajitas y adornos. Y eso básicamente. Toda mi sección. De las películas nuevas. Bueno. Las dos películas que van. Bueno. Macro One son tres. No sé si comprarélas solo. Me están intentando. Es una sección random. Con figuras que han quedado desplazadas. Por supuesto. Esos. Flametroopers de. Black Series. Otros Black Series. Como Rey. Y Finn. Y ese. Figuarts. De Kylo Ren. Que quizás te viene vendiendo. No se juegaste con él. Pero bueno. Tengo allí. No sé. Como de relleno para ese espacio. De resto. Esta es mi colección. Primera vez que la muestro. Disculpen. Lo moví ya que es la cámara. Pero no. Tengo buen pulso para estas cosas. Pero quería mostrarla. Una persona en particular. Que no recuerdo el nombre. Me la ha pedido varias veces. Quiera mostrarla. Y bueno. Quise aprovechar este. Cuatro de mayo. Para hacerlo. Esta es mi colección de. Blu-ray. Según aparte. Y esta es la sección. Que está al lado. De la administración de review. Le colocó puras cosas random. Mi equipo de sonido. Y todas esas cosas. Y bueno. Esto ha sido. La revisión. De verdad que. La mayoría son figures. Figuarts. Creo que. Por mucho. Domina. El mercado de Star Wars. Aunque última. Estas últimas figuras de Star Wars. Que mostró Black Series. Tienen un acabado increíble en el rostro. Creo que Black Series. Va a remontar bastante. O está remontando. Bastante. Sin embargo. Hasta la fecha. La mayoría de mi colección. Es Figuarts. Tengo algunas Black Series. Como ven allí. Las primeras. Sobre todo. Pero. Figuarts. Está dando la talla. En cuanto a accesorios. En cuanto a personajes. También está poniendo el día. Claro. No tanto como Black Series. Que tienen tantos personajes. De tantas partes de la saga. Pero bueno. Estas tomas de movimiento. Son muy chéveres. Sobre todo. Para hacerlas con las Figuarts. Por eso que gustan tanto. Se ven muy bien. Traen un buen accesorio. Obviamente. Son más caras que las Black Series. En este aspecto. Black Series siempre ha tenido. Como que la ventaja. Pero bueno. Aprovechando que están mejorando mucho. Quizás compre. Ahora. Algunas de las Black Series. Que están saliendo nuevas. Como Gravmoth Tarkin. Que me llama mucho la atención. Y quizás algunos. Para rellenar algunos otros espacios. De las Figuarts. Que son figuras que. Son más costosas. Que tampoco tienen tanta variedad de personajes. Pero los que tienen son. Increíbles. Estos son de mis tres favoritos. Como ya lo he mencionado. Una millón de veces. Y la verdad es que. Me gusta mucho. Que haya mucha variedad de marcas. Haciendo figuras. Es cara 1-12 de Figuarts. No tengo ninguna Mafex. No es por nada en particular. Pero me consultaron más que todo. En estas Figuarts. Muchas gracias por haber visto. Este video de la colección. Les deseo. Un feliz 4 de mayo. Feliz día de Star Wars. Y antes de irme. Les quiero recomendar. Este canal. De podcast. Sobre Star Wars. Si están viendo este video. Son fanáticos de Star Wars. Deben revisar. Este canal. De la estación de Rishi. Conducido por. El comandante Pavel. Muy recomendado. Noticias de Star Wars. No solamente noticias. También. Historia. Toda la mitología de Star Wars. Explicada por segmentos. Recomendaciones literarias. Todo ese tipo de cosas. Muy recomendado. Acá les voy a dejar el link. Abajo en la descripción. Para que lo revisen. Y se suscriban. Solo van 3-4 episodios. Pero lo que me gusta. Es que no solamente toca. La mitología referente. A las películas. Que es la que. Todos los mundanos. Manejamos. Que conocemos. Que hemos visto. Una y otra vez. Sino que también. Nos muestra. Algunas cosas. Que no sabemos. Como por ejemplo yo. Tema de las series animadas. De los videojuegos. Todo ese tipo de actualidad. Noticias también. Que va a venir. Y por supuesto. Algo muy muy importante. Es toda la mitología literaria. Que existe de Star Wars. Desglosada también. Y recomendada. Así que. Suscríbanse a este canal. De la estación de Rishi. Por cierto. Hay un concurso. Que termina hoy. Para ganarse. Un DVD. De los últimos Jedi. Claro. Exclusivamente para. Personas que vivan. En Colombia. Pero igual. Les recomiendo que se suscriban. A este podcast. Porque es muy divertido. Son episodios muy cortos. Muy informativos. Ya que el universo de Star Wars. Es muy muy grande. Hasta luego.